Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Renly y esta es La Pequena Venecia. Mil gracias por visitarme. Les mando un beso a todos, se pueden suscribir y dejarme todos sus comentarios. En el videoblog de hoy les voy a mostrar un recorrido, un mini tour que hacemos todo el tiempo cada vez que venimos a la isla de Margarita con mi hermano, que nos pasea a Martín y a mí y nos lleva a todas las playas. La primera que les voy a mostrar es San Patar. Ahorita estamos en playa Huacuco y de aquí vamos a ir a Juan Griego y luego a Jacque. Así que pendientes, síganme que les voy a mostrar este recorrido por las playas de Nueva Esparta. Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, y de Caribe somos tuyos, y son como una gozadera. Hola, ¿cómo están? Te vemos aquí en playa Huacuco y les vamos a hacer hoy en este videoblog un recorrido por las playas de Margarita hasta llegar a San Jacque. El día está como medio nublado, pero está sabroso, y vamos a disfrutar todo lo que podamos porque para eso estamos vivos. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Paulina. Loco es a la chiquita, el gordo y la flaca toda la semana. Y el lo que te traigo con Huacuco, lo me ñoye loco es un muchacho. Baja, 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 que agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la manca. Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga, pa' que te portes mal con tu doggy style, llega la voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero sí que tengas muy poca ropita, siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Paulina. Loco es a la chiquita, el gordo y la flaca toda la semana. Y el lo que te traigo con... ¿Cómo están? Miren, el tiempo de Almirano. ¿Pueden ver este como, este depósito de Peñero? Síganme. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Shakira. Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga, pa' que te portes mal con tu doggy style, llega la voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero sí que tengas muy poca ropita, siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Shakira, lo baila. Para los que de pronto hayan venido para Palayalagua, de pronto la van a ver un poquito diferente. Les he visto lo que es el malecón. El malecón lo desalojaron hace poco de todas las tiendas, lo hicieron como más paredes. En el sentido de que... Esto es lo que ves. Absolutamente playa, mar, arena. Es bellísimo. Tranquilo. Y tienes todo el mar para ti mismo. Y viene Martín detrás mío, viene mi sobrino Oliver, mi hermano Oliver y mi sobrino Daniel. Tienen todo. Amor, después de la remodelación, ¿qué te parece? ¿Te parece mejor o peor? Claro, ahora está mucho más amplio. Hermoso, espectacular, todo bello, emoción. Mira, o sea, tenemos más espacio para que los niños puedan... Tenga más espacio para que puedan correr, ya no hay tan... Ya no está tan cool como hace tiempo. Exacto, pero hay tantos vendedores, ¿no? Hay tantos vendedores, ahora es una playa más para relajarse. O sea, es un tipo de cifras. Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga. Pa' que te portes mal con tu doggy style, regala voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero sí que tengas muy poca ropita. Siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Shakira. Baja, bajalo, bajalo. Lo goza la chiqui, el gordo y la blanca toda la semana. Miento que me traigo con guaco, lo meñeje loco su muchacho. Baja, 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 y agacha y ataca que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, 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 hasta que la música pare. Baja, 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 hasta que las luces se apaguen. Chau, don't feel the sound, always dance around, montadita en la barra. Pa' que vayas calentando los motores, bájate y voltea pa' que te enamores. Esta explota, manda más que un prank, no te cambio por nada. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con... Guayacal de Pedro González, bueno, en Margarita hay dos playas, Guayacal, está la de Punta de Piedra, está la de Pedro González en la que estamos ahorita. Esta es una playa un poco isla de por la mar, de la civilización, ya que es una playa de las... Más que todo, mucha gente de las mismas casas, de las mismas zonas. Hola, bueno, disfruten del video de Remli que está filmando las cosas más lindas de las playas de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una parada obligatoria cuando están haciendo el tour por la isla de Margarita. Este es el Hisperia, el grande, el más famoso, y esta es una vista. Allá está el atardecer en Juan Griego, que es hacia donde nos dirigimos. Esto es súper famoso, si pasan por aquí, por favor, pregunten porque no tiene aviso. Pero esta es una parada obligatoria, si tienen que parar, es muy famosa, es particular, la gente que les esté mostrando, de verdad, no es lo que se aprecia en el ámbito. Y esta es mi familia esperándome en el carro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¡Hola!